Hey, Adonai, Adonai de Rubai, hey, I gotta see the B-Boy, ah, ah Ay, tú me gustas, mami, ven y dime que sí Que soy hombre nuevo, mira que te quiero, solo basta con decir Que tú eres pa' mí, como yo soy pa' ti Solo dame un beso, ya deja ese miedo, que yo soy tu baby Tú me gustas a mí, ven y dime que sí Mira que te quiero, que soy hombre nuevo, solo basta con decir Que tú eres pa' mí, como yo soy pa' ti Solo dame un beso, ya deja ese miedo, que yo soy tu baby Ahora sí, confírmame, háblame, claro, ya Entiende que más no puedo aguantar, que estoy ansioso porque quiero probar De esos dulces labios que me tienen mal Y es que hoy iré hasta tu casa a decirle a tu pai que me gustas Es que como yo nadie te trata y confesarlo a mí no me asusta Y es que hoy iré hasta tu casa a decirle a tu pai que me gustas Es que como yo nadie te trata y confesarlo a mí no me asusta Tú me gustas a mí, ven y dime que sí Mira que te quiero, que soy hombre nuevo, solo basta con decir Que tú eres pa' mí, como yo soy pa' ti Solo dame un beso, ya deja ese miedo, que yo soy tu baby Es que quiero un beso, el papá me va a tú, papá y me Salgo tú, papá De esos dulces mágados, tú eres pa' mí y no me asusta Y no me asusta mi mamón, no me asusta Yo no me asusta mi mamón, no me asusta mi mamón Ya no te amo, me asusta mi mamón, no te amo Ay, yo no me asusta mi mamón, me asusta mi mamón Que no prendas tu mano que no vaya de ti No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no En el tiro te voy a amar Y decirte que estoy triste Porque no viste y que me viste y no dijiste nada Y te puse una venena, pero conmigo te vas a agarrar Ay, tú me gustas a mí Vení y dime que sí Mira que te quiero, que soy hombre nuevo Solo basta con decir Que tú eres pa' mí Como yo soy pa' ti Solo dame un beso y adegase miedo Que yo soy tu baby DJ Wala In the Vogue and Big Yeah You know God Danza Celeste Ey 2013 Gracias Teo Lo que tú eres pa' mí Que yo soy pa' mí